Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba, me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Oye, 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 oye Llegó la colegía Rufo Maravilla de Robin Revilla Y si un día te vuelvo a ver Esto es lo que te diré Que mucho te extraño Aunque me hace daño Que ya va un año Sigo pensando Cómo fue que pude perderla a usted Me acuerdo que tú y yo Éramos uno los dos Vino el descontrol Y te fallamos Extraño el sabor Y este calor Que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Cómo quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Vale todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Sigo extrañándote Sigo extrañándote Sigo extrañándote Todita la noche es extrañándote Sigo extrañándote Sigo extrañándote Sí, 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 sí Sigo extrañándote Sigo extrañándote Y volver atrás Sigo extrañándote Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido